Hablar de los hermanos Rodríguez es hablar de dos leyendas del automovilismo latinoamericano. Considerados los mejores pilotos mexicanos de la historia, corrieron en los años 60s en algunas de las competencias más importantes en el mundo de las carreras, destacando en todas las categorías en las que participaron. Y a pesar de que ambos perdieron la vida a muy temprana edad, no impidió que demostraran su talento ante el mundo. Por lo que hoy, en la Fórmula Teca, haremos un repaso a las breves pero exitosas historias de Pedro y Ricardo Rodríguez. Pedro Rodríguez de la Vega nació el 18 de enero de 1940 en la Ciudad de México. Dos años después, nació su hermano Ricardo. Y desde muy temprana edad, ambos empezaron a competir en campeonatos nacionales mexicanos de bicicletas y de motos. Luego, gracias a la gran fortuna de su padre, lograron adquirir autos de Ferrari o de Porsche para competir en el Mundial de Sport Prototipos. En 1958, los dos hermanos quisieron dar un salto importante en sus carreras deportivas, al tratar de inscribirse en las 24 horas de Le Mans. Pero Ricardo no pudo competir, ya que el reglamento se lo impidió, debido a que apenas tenía 16 años. Pero Pedro sí logró participar junto a José Vera con un Ferrari 500 TR58. Al año siguiente, Ricardo logró competir, por lo que ambos hermanos corrieron en el circuit de la Sarf con un auto Oscar 750S, que tuvo un problema con la bomba de agua, por lo que tuvieron que abandonar después de 32 vueltas. En 1960, Ricardo Rodríguez volvió a competir en Le Mans, junto al piloto belga André Pilet, con un Ferrari 250 TR59, finalizando en segunda posición, y siendo el piloto más joven en subirse al podio en toda la historia de esa competencia. Al año siguiente, el equipo Ferrari, al ver las actuaciones de Ricardo Rodríguez, la invitaron a correr en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en el que debutó en la categoría reina con 19 años, siendo el piloto más joven en debutar en la Fórmula 1, récord que mantuvo durante 48 años. En ese Gran Premio se clasificó segundo, pero en la carrera tendría que abandonar debido a problemas mecánicos. En el mismo día en el que falleció su compañero de equipo, Wolfgang von Tripps, y otros 15 espectadores en un grave accidente. En 1962, Ricardo Rodríguez compitió en cuatro carreras con Ferrari en la Fórmula 1, y consiguió cuatro puntos, y también ganó la carrera Targa Florio. Aquel año se llevaría a cabo la primera carrera en México, competencia a la que Ferrari no iba a asistir, ya que era una prueba no puntuable en el campeonato, por lo que Ricardo le tuvo que pedir permiso al equipo para que lo dejaran correr en otro auto en su Gran Premio de Casa, y finalmente le permitieron competir con el equipo Lotus, pero el primero de noviembre en las prácticas, Ricardo se estrelló en la curva peraltada, falleciendo con apenas 20 años. Luego de la muerte de su hermano menor, Pedro pensó en dejar el automovilismo, pero decidió continuar, y debutó en la Fórmula 1 en 1963, en una temporada en la que solo compitió en dos carreras, y abandonó en ambas por problemas mecánicos. En 1964, Pedro obtuvo sus primeros puntos en la Fórmula 1 en el Gran Premio de México, ya que logró finalizar en la sexta posición con su Ferrari 156 del equipo Narts. En la temporada siguiente, obtuvo un quinto puesto como mejor resultado en el GP de Estados Unidos. En 1966 se fue al equipo Lotus, en la que fue su peor temporada en la F1, ya que por problemas mecánicos, abandonó en las cuatro carreras en las que participó. Después de esa pésima temporada, se unió al equipo Cooper, y ganó la primera carrera del año en Sudáfrica. Algo curioso de la primera victoria del mexicano, es que en el circuito de Kialami, no tenían el himno nacional mexicano, por lo que después de eso, Pedro siempre llevaba a las carreras un disco con el himno de su país, para ponerlo en caso de que volviera a ganar. La temporada continuó, y a pesar de que no volvió a subirse al podio, logró quedar en sexta posición en el campeonato de pilotos, gracias a que hizo puntos constantemente. En el 68, ganó por primera vez las 24 horas de Le Mans, en un Ford GT40, y en la Fórmula 1, corrió con el equipo BRM. Tuvo un mal comienzo de temporada, ya que abandonó en las tres primeras carreras, sin embargo, consiguió quedar en el podio en Bélgica, Holanda y Canadá, finalizando en sexta posición en el campeonato. En la temporada siguiente, compitió en el equipo RecParnel Racing, en la escudería Ferrari, y en Nart, logrando solo puntuar en Italia y en Estados Unidos, terminando el campeonato en la decimocuarta posición, con solo tres puntos. En 1970, el mexicano ganó por primera vez las 24 horas de Daytona, y consiguió su segunda victoria en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Bélgica, con el equipo BRM. Tras esa carrera, finalizó en los puntos en Austria, Canadá y México, y en el podio en el Gran Premio de Estados Unidos. En el 71, tuvo su última temporada en la Fórmula 1, ya que siete días después del Gran Premio de Francia, fue a competir a las 12 millas de Noris Ring, en una carrera en la que falleció debido a un accidente provocado por Kurt Hill, quien circulaba a baja velocidad, y cambió de dirección intempestivamente, estrellándose contra el piloto mexicano, terminando así con la vida de Pedro Rodríguez. No hay duda de que los hermanos Rodríguez tenían mucho potencial, y es lamentable que ambos pilotos hayan perdido la vida cuando tenían mucha carrera por delante, ya que no solo demostraron su talento en la pista, sino también su valentía y su amor a las carreras. Sus nombres todavía son reconocidos a nivel mundial gracias al autódromo hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México, renombrado así dos años después de la muerte de Pedro Rodríguez, en honor a estos dos legendarios pilotos.